Lecciones de la Biblia a continuación Timoteo 6.3 Pero sólo para el que se contenta con lo que tiene Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos Si tenemos que comer y con qué vestirnos Ya nos podemos dar por satisfechos En cambio los que quieren hacerse ricos Caen en la tentación como en una trampa Y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales Que hunden a los hombres en la ruina y la condenación Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe Y se han causado terribles sufrimientos Notan que lo que les dije es cierto En esta versión se puede ver claramente algunos elementos Que sólo voy a puntualizarlos Lo leí en esta versión para que todos veamos Que en la Biblia sí hay muchas cosas por aprender Y fáciles de entender Dice que lo que la gente muchas veces quiere Es más dinero, más dinero y más dinero En la vida lo que debemos tener es Más del amor de Dios en el corazón Un segundo punto es que Cuando dijo ahí que la piedad o la consagración Acompañada de contentamiento es una gran ganancia La piedad no es otra cosa que querer consagrar algo al Señor Y felices con lo que tenemos Y esos son los que se conforman Tienen contentamiento Este contentamiento no significa echarnos a dormir Y no querer progresar y avanzar más Pero dice La consagración acompañada de contentamiento Es una gran ganancia También nos dijo algo que Uno vuelve y toca cuando va a un funeral Nada trajimos Nada nos llevamos Así que si va a montonar cosas Tenga en cuenta eso Otra que dijo Pablo fue No busque las riquezas Busque agradar a Dios Cuando tú buscas agradar a Dios No te preocupes Todas mis necesidades Que Mateo 6.33 lo llama la añadidura Van a venir por sí solos También nos dijo que el amor al dinero Es la raíz de todos los males No el dinero Y que cuando amamos más el dinero Esto ha extraviado a mucha gente De la fe Por eso hoy hagamos nuestra segunda decisión Decido vivir feliz Y contento con lo que tengo Y siempre buscar la excelencia Practicalo Busque las dos cosas Feliz con lo que tiene Siempre buscando la excelencia Le garantizo Que da paz a su corazón Tiene para sus gastos Para devolverle a Dios Para ayudarle a otros Para utilizar todo lo que tiene En beneficio del prójimo De Dios Y de usted mismo Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video